Durante los primeros seis días que la exhibición militar se encuentra instalada en la capital zacatecana, los 14 restaurantes que se encuentran instalados en el corredor artesanal para ofrecer alimentos a quienes visitan dicha exhibición, han obtenido muy buenos resultados, así lo informó Víctor Legaspi, presidente de la Canirac. Es decir, tenemos 14 restauranteros, 4 artesanos y productores zacatecanos. Los números han sido muy buenos, ya lo compartía con algunos de ustedes, medios de comunicación, que hemos tenido ventas promedio de entre 5.500 a 7.500 durante la semana, es decir, estamos llegando a ventas superiores de 70 mil pesos diarios en derrama económica y el fin de semana estamos superando los 150 mil pesos. Entonces, ya en esta estadística podemos sacar un rango de derrama económica sobre los 25 días que está presente la Expo Fuerzas Armadas y bueno, estamos muy contentos porque estará cerca de los 2 millones de pesos en derrama económica, una oportunidad única para los restauranteros, además de la derrama económica, de que los zacatecanos tengan la oportunidad de consumir sus productos, de probar sus platillos y que posteriormente eso se vuelva una cartera de clientes hacia el exterior o hacia la permanencia que tienen los restauranteros en sus ubicaciones o sus domicilios. De otros municipios, así como de otras latitudes, han visitado la exposición, encontrando variedad de platillos típicos zacatecanos. Sí, hemos tenido visitas de diferentes municipios, hemos tenido personas que nos han dicho que vienen de Valparaíso, hay gente también de Fresnillo, hubo gente de Jerez, de Villanueva, hemos tenido ya visitas también de San Luis Potosí, de Aguascalientes, entonces, y de Durango también estuvieron mucha afluencia, entonces, además de tener la oportunidad de que los zacatecanos disfruten de la Expo Fuerzas Armadas, también los estados vecinos de Zacatecas han visitado, Zacatecas han tenido la oportunidad de disfrutar de este gran evento. Lo que comentan es que hay mucha oferta de gastronomía y tenemos desde la gordita frita, desde la buena repostería, tenemos comida saludable, pero también encontrarás una deliciosa crepa, una buena carnita, a través de diferentes presentaciones como puede ser el taco, la tostada, y burritos, entonces tenemos una gran diversidad de platillos para que dependiendo de tu antojo y dependiendo de tu línea, es decir, si estás comiendo saludable, puedes encontrar una ensalada, o si quieres darte ese antojo de fin de semana, puedes encontrarte un buen taquito de tripita, un buen taquito de bistec o una buena gordita frita. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.